Música 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 Recíbalos con gran aplauso, hoy están aquí, mañana Dios dirá El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina El Escuadrón Jalisciense El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina El Escuadrón Jalisciense de Luis Medina De esta tierra de Cocula Rancho El Nahuachi de Cocula, Jalisco Los de René Trujillo Bienvenidos El silencio sepulcral, son tremendos los ejemplares Pero también nos trajeron puras patas Te quieren pedir humildemente que ha llegado el momento de su última monta Cuando sus pelas con toda espuela se afloquen y sus manos No soportan el prestado, el chicoteo del último reparo La gente, los ganaderos, la música, callen Y tú, los llames allá Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para ellos Señor, tú les digas Dale puerta, fuera capas Venga los cabezales variantes Tu monta la he dado por buena A ver, en el nombre Sea de Dios Venga la tienda Suerte el señor ganadero Suerte el cuadro del 7 La rica de Cocalisco Es la primera Potri sujetando, apretando el oso Potri Potri decidiendo irse con la monta Es la número uno Racamadres de nombre Zapata ¡Puerto! Potri, Potri En casi un montón de largo de peso Este que es Zapata Y el Potri aguantándolo Bañó la perna a la escala Potri Potri soportando El Potri se la está llevando Potri Potri ya trae Galisco Aguantale que vaya el cabezal Cuando lo diga el señor ganado Vamos Parece que ya permite el cabezal Llega de cuidado Todo bien señores Es el escuadrón galiciense de Luis Medina El primer guinante Que buscó el momento adecuado No se ve largo es azael En los lobos de Zapata Despegando espalas ¡Vamos! El guinante ya está listo Es el peludo Un frontal de grapa En el frontal de lazo A veces no sujetan Los frentales de los guinetes Pero aquí es necesario ¡Vuelve! ¡Está peludo! ¡Peludo! ¡Peludo! El peludo ¡Pacarito! ¡Pacarito! ¡Pacarito sacudiendo la bomba Que da el guinante! ¡Un guinante! ¡De repente! ¡Vacando la pierna derecha un poquito! Pero ahí estaba buscando Buscando la manera de regresar a la voz de posición ¡Pacarito! ¡Pacarito! ¡Pacarito girando a un lado! ¡El guinante! ¡El guinante buscando regresar a la parte central! ¡Dictivo de poder a poder, señores! ¡Solamente caporales! ¡Solamente caporales! ¡Colocó bien las espalas! ¡A final de cuentas! ¡El saludo! ¡Aquí está un caporal por parte de ganaderos! ¡Un caporal por parte de ginetes! ¡Aceptando! ¡Aceptando! ¡Cabezales! ¡El señor ganadero! ¡Pacarito se llama segundo rajemales! ¡Que todavía trae lumbre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado para Perú! ¡Venga, se la liana! Lo que nos traen Y lo que nos traigan los representantes No tengo peticiones Le pregunto por ahí a A los caporales ¡A la puerta de los huesos! ¡Puisto! ¡Davisillo, Davisillo! ¡Puede! ¡Puerta! ¡Davisillo! 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 ¡Cabezales! ¡Señor! ¡Esto va! ¡Davisillo, montáver! ¡Davisillo! ¡Davisillo de Margarit! ¡Un Davisillo que regasta! ¡Un Davisillo que se mantiene! ¡Davisillo que se llama! ¡A la puerta de los huesos! ¡A la puerta de los huesos! ¡Davisillo! ¡Davisillo, Davisillo! ¡Puede! ¡Puerta! ¡Davisillo! 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 ¡Chapita, señores! ¡Davisillo, montáver! ¡Davisillo! ¡Davisillo de Margarit! ¡Un Davisillo que regasta! ¡Un Davisillo! ¡Davisillo, por razón, pero un trabajo espectacular! ¡Está listo Davisillo! ¡Ya está listo su ejemplar! ¡Es Racamadres! ¡Racamadres de nombre cuate! ¿Cuánto se llama el ejemplar? ¡El vidente de Margarit! ¡Hoy formando parte del escuadrón, escuadrón caliciense de Luis Medina! ¡De Autónoma, en Jalisco, México! ¡Está listo, señores! ¡Davisillo! ¡Davisillo! ¡Davisillo preparando! ¡Preparando pilos! ¡Para arrocarlos a la parte baja! ¡Puerta! ¡Fuerta! ¡Davisillo! ¡Davisillo! ¡Cuate! ¡Me tocó curadumbre a David! ¡Davisillo! ¡Davisillo! ¡Para arrocarlos a la parte baja! ¡Para arrocarlos a la parte baja! ¡Para arrocarlos a la parte baja! ¡Es Davisillo! ¡Tavisillo preparando! ¡Se llama el cual es que los meascapados! ¡Es el señor! ¡Redón Duquillo! ¡Raito Jogochi! ¡Tengo tú la gariciente, señores! ¡Adiostúa! ¡Atrábalos a la parte baja! ¡Segundo aire! ¡Controlada a la parte baja! ¡Tavisillo! Caen los cabezales de Caporales Caporales de ganaderos Buscando la cabeza también por aquí Por parte de los clientes de la mano Para el Quineo Juguetón, ya está listo el muchacho Juguetón Playboy, por ahí de nuestro ganadero René Trujillo Ejemplares Erbitaño, erbitaño del primerismo Un ermitaño que sube las cosas Un ermitaño que se concentra Que está perdiendo el señor Muerto Erbitaño, erbitaño, erbitaño En un corazón Playboy, Playboy se llama Caporales, chiquito, chiquito Se va el siguiente Afuera del ruido, señores Afuera del ruido, afuera del ruido Afuera del ruido, señores Afuera del ruido No queremos, no queremos lamentarnos con el accidente Afuera del ruido Solamente la gente que está preparada Para vestir a los amigos Erbitaño Erbitaño, erbitaño del que hoy Todavía estuvo Cuentos para allá Caporales con el señor ganadero Mientras preparamos Preparamos ejemplar Se está al frente de ese cajón de las grandes emociones Alguien le quiera apostar algo Borrazo queda Ahí está el cliente, señores Cuentos para allá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!